Marcos capítulo 3, hoy seguimos en el versículo 7, y ahí en el versículo 7 sigue diciendo Jesús se retiró al lago con sus discípulos, al hablar del lago está hablando del lago de Galilea o el mar de Galilea como algunos le conocen, y mucha gente de Galilea y de Judea lo siguió al enterarse de todo lo que hacía, también acudieron a él muchos de Jerusalén, de Idumea y de otro lado del Jordán, así como de los alrededores de Tiro y Sidón noten aquí algo interesante que está sucediendo, que mucha gente lo está siguiendo a él pero no necesariamente porque él ande yendo a todos lados todo el tiempo, acuérdense aquí tenían que caminar a pie o tenían que caminar en barco, tenían que ir a caballo, tenían que ir en camello, entonces era muy lento el viajar de ciudad en ciudad, pero de todas maneras mucha gente de Galilea y de Judea lo seguía, y vinieron muchos desde Jerusalén vinieron de Idumea, vinieron del otro lado del Jordán, de Tiro y de Sidón, ¿por qué? porque se habían enterado de todo lo que hacía, ¿cómo creen ustedes que ellos se habían enterado de todo lo que Jesús hacía? los que habían visto, los que habían escuchado, los que habían sido un objeto de sus bendiciones y de sus sanidades, ¿qué habían hecho? habían vuelto a los lugares de donde habían venido e iban proclamando todo lo grande que Jesús estaba haciendo, la manera en la que enseñaba, la forma en la que sanaba, la forma en la que refutaba muchas de las cosas que los sacerdotes y que los fariseos y los escribas tenían que decir y porque habían visto todo eso, no podían quedarse callados e iban por todo lugar, cuando volvían a su casa, cuando volvían a su lugar de origen, hablando de todo lo que Jesús, lo que habían visto a Jesús hacer. ¿Cómo podemos aplicar nosotros esto a nuestra vida? Está muy claro, está muy sencillo, ¿no es cierto? Nosotros venimos a la iglesia, nosotros escuchamos la palabra de Dios predicada, el Señor habla por medio de su Espíritu a nuestro corazón, instruye nuestra mente, nos revela cosas acerca de sí mismo, algunos de nosotros venimos con enfermedades físicas, espirituales, emocionales, con necesidades económicas, oramos a Dios y cuando nos vamos de aquí, nos vamos con una paz increíble, aun cuando las cosas no han cambiado todavía, de todas maneras tenemos esa paz en nuestro corazón porque hemos sido tocados por Dios. Ahora, si seguimos el ejemplo de estas personas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hablarle a la gente con la que vamos a tener contacto este mismo día, el día de mañana, a través de la semana, acerca de lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, acerca de lo que el Señor ha hecho por nosotros, acerca de lo nuevo que Dios me reveló, acerca de sí mismo. ¿Qué creen que va a ser el resultado? No siempre, pero en la mayoría de las veces, ¿cuál creen que va a ser el resultado? A ustedes, como esta gente que había sido tocada por el Señor y bendecida por Dios, al ellos ir y hablar de todo lo que el Señor estaba haciendo, ¿cuál creen que va a ser el resultado? Va a haber gente que va a querer ver, va a haber gente que va a querer acercarse al Dios, al que ustedes se acercaron esta semana y que les reveló tantas cosas acerca de sí mismo y acerca de su voluntad. La palabra de Dios dice que nosotros somos la sal de la tierra, ¿sí? Y la sal, ¿qué provoca? Sed, ¿sí? Ponga una, si tiene un puesto para vender Coca-Cola, vamos a decir que tiene un puesto para vender Coca-Cola, ponga ahí en el puesto, ponga un montón de papitas de esas sabritas bien saladas y un montón de cacahuates bien salados, ¿ok? Y regáleselos a las personas que vayan y se sienten al puesto. ¿Qué cree que va a causar eso en su organismo? Sed. ¿Y qué va a tener que hacer entonces usted? Venderles Coca-Cola bien heladas, ¿verdad? Digo, los que acostumbraban en otro tiempo, ya no, pero en otro tiempo ir a bares, ¿sí? No era con eso con lo que los enganchaban, les ponían los cacahuates, les ponían los totopos, les ponían los chicharrones con guacamole, les ponían las papitas fritas con mucha sal y todos se lo regalaban. ¿Pero con qué objeto? Con que les diera sed y compraran su producto, ¿verdad? Bueno, nosotros somos la sal de la tierra y cuando nosotros como estas personas que habían visto a Jesús y que habían recibido de Jesús salieron de donde ellos estaban y regresaron a su hogar, iban como quien dice aventando papitas y cacahuates. Y la gente la comía y empezaban a sentir sed. Y la sed que esa gente sentía, ¿quién era el único que podía pagarla? Jesús. ¿Qué tenían que hacer entonces? Ir a buscar a Jesús para escucharlo. Ah, mis hermanos, aquí tenemos una lección tremenda en cuanto a lo que nosotros como iglesia debemos estar siendo. Si en realidad somos la sal de la tierra, vamos a estar provocando sed de Jesús en los demás. Si en realidad somos la luz del mundo, vamos a estar llevando la luz de Cristo a donde quiera que vayamos y en las tinieblas más oscuras, vamos a brillar porque Él es el que nos da el poder para hacerlo. Entonces esta gente venía porque todas las personas que habían recibido de Él iban y contaban lo que Él había hecho. No sé qué tanto les vaya a revelar el Señor Jesús por medio de su espíritu aquí hoy a cada uno de ustedes. No sé cómo los vaya a bendecir, física, espiritual, financieramente, emocional, no sé. Pero sea lo que sea que el Señor les va a dar aquí hoy, me hacen un favor, no se queden con ello, compartanlo con los demás. Hoy mismo, mañana y el resto de la semana, compartanlo con los demás. Porque puede ser muy poco, puede ser algo tan pequeño, algo que para ustedes quizás no parecía algo tan grande, pero para esa persona con la que Dios está poniendo a su paso, que Dios está poniendo en su vida en ese momento, necesita escuchar lo que Dios ha hecho por ustedes. Entonces, y eso va a traer a gente, no a Calvary Chapel San Diego, que si la trae aquí, gloria a Dios, pero la va a traer a los pies de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar hacer, que lleguen a los pies de Cristo. Ahora que si llegan aquí, son bien recibidos, bienvenidos, los amamos, les enseñamos, crecemos juntamente con ellos y les damos la palabra de Dios y la hospitalidad y el amor de Cristo y todo lo demás. Pero lo importante es que lleguen a los pies de Cristo. Amén. Versículo 9, sigue diciendo ahí, por causa del gentío y para evitar que lo apretujaran, Jesús pidió a sus discípulos tener siempre lista una barca. Y es que como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas querían tocarlo y se lanzaban sobre Él. ¿Cuántas personas conocen ustedes que están enfermas de pecado? Que tienen la plaga del pecado en sus vidas, que tienen la plaga del mundo en sus vidas, que el mundo los tiene atrapados, que no los suelta, que viven una vida que no deberían de vivir, pero que de todas maneras están sujetos a ellos porque no se pueden liberar. Todos tenemos gente así, todos conocemos gente así. ¿No es cierto? Esa gente a las que les hablé, que deberían de llevarles las noticias, las buenas nuevas y lo que Jesús ha hecho, esas personas van a tener sed y también ellas que están enfermas, que están contaminadas, también ellas que están tocados por el pecado, también ellos van a querer tocar y lanzarse sobre Jesús. Pero nosotros tenemos que provocar esa sed. Amén. Versículo 11, sigue diciendo cuando los espíritus impuros lo veían, se arrodillaban delante de Él y a gritos decían a silencio en su teléfono, por favor. Eso no decían porque no había celulares entonces, ¿verdad? Pero sí le decían a Él que se quedara callado, sí le decían a Él que no hiciera nada. No hacen lo que dice ahí. Cuando los espíritus impuros lo veían, se arrodillaban delante de Él, noten ya gritos le decían, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él les exigía con toda firmeza que no revelaran quién era Él. Noten aquí, ya lo vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Los demonios conocen a Jesús, los demonios conocen a Dios. De hecho, Santiago nos dice que los demonios creen en Dios y y tiemblan. Pero no pueden ser salvos los demonios. Los demonios no pueden aceptar la gracia de Dios, los demonios ya han sido condenados, los demonios ya se han revelado contra Dios al punto de que ya no pueden ser salvos. Y una cosa que se me hace curiosa cuando leo cosas como estas, es que aun cuando los demonios no pueden ser salvos, de todas maneras los reconocen, ¿se fijan ustedes? Los reconocen, creen en Él, tiemblan delante de Él, se postran delante de Él. Noten lo que dice ahí, se arrodillaban delante de Él. Los reconocen como el Hijo de Dios. Y ¿saben lo que se me hace irónico de esto? Que muchos que sí pueden ser salvos a reconocer lo mismo que estos demonios están reconociendo, no lo quieren reconocer. Lo rechazan. No lo quieren ver como el Hijo de Dios. No lo quieren ver como el único que los puede salvar. No lo quieren ver como aquel que vino a pagar por sus pecados y liberarlos de la muerte. Y no estoy hablando de la muerte del cuerpo, estoy hablando de la muerte del alma que significa una condenación eterna en el infierno. Eso se me hace a mí algo que, ¿cómo comprender eso? Que los demonios que no pueden ser salvos, los demonios que no tienen nada que ganar, los demonios que ya están condenados, se arrodillan delante de Él y lo reconocen como el Hijo de Dios. Pero aquellos que sí pueden ser salvos, aquellos que con tan solo doblar la rodilla delante de Él y reconocerlo como el Hijo de Dios, pueden obtener vida eterna, se rehúsan a hacerlo y se rehúsan con todo el alma. Lo odian, lo aborrecen, no pueden escuchar su nombre. Pablo nos dice que nosotros los creyentes debemos de llevar por donde quiera el aroma de Cristo. Y nos dice que para aquellos que se salvan, el aroma de Cristo es un olor fragante, es un olor de vida. ¿Sí? No sé si ustedes lo han experimentado, pero cuando llegan a un lugar no conocen a nadie, pero ven a alguien o platican con alguien y se dan cuenta inmediatamente que ellos son cristianos y ellos se dan cuenta que ustedes son cristianos. Hay un gozo tremendo, ¿no es cierto? Oh, eres cristiano, te miré orando por tu comida. Oh, eres cristiano, te escuché que estabas hablando de la Biblia. Y hay un gozo bárbaro, es como si fuéramos familia. Pero cuando un incrédulo nos escucha hablar de la palabra de Dios, nos escucha hablar de Cristo, nos escucha hablar, nos agarramos las manos como familia para orar antes de comer en algún restaurante, lo ven y dicen, ahí está otro de esos cristianos, mira. Ay, qué bárbaro, cómo son enfadosos. Deberían de guardar su religión para cuando están en la iglesia. No se trata de religión, se trata de nuestra relación con él. Y nuestra relación con él lo llevamos a donde quiera que vamos. Y nuestra relación con él, él está con nosotros en donde quiera que estamos. Y nuestra relación con él, por lo grande que ha sido él con nosotros, no podemos dejar de hablar de él y darle toda la honra y toda la gloria. Amén. Pero así es. Los demonios creen y tiemblan, se arrodillan, doblan la rodilla delante de él y lo reconocen como el hijo de Dios. Y no pueden ser salvos. Los que pueden ser salvos, muchos de los que pueden ser salvos, no se arrodillan delante de él, no doblan la rodilla, no dicen que él es el Señor, lo desprecian, lo desprecian y se niegan a reconocerlo. El versículo sigue diciendo, el versículo 12 sigue diciendo, pero él exigía con toda firmeza que no revelaran quién era él. Y noten que tenía autoridad sobre ellos de nuevo. Y vamos a ver más acerca, porque aquí en Marcos hay como dos o tres historias más de endemoniados, así que vamos a tener mucho tiempo de ver acerca de eso. Así que no se me van a desesperar. Y de hecho estamos aquí para hablar de Cristo y no los demonios, ¿verdad? Hay demasiada gente que le pone demasiada emoción a los demonios y de cómo son y de cómo expulsarlos y de cómo hacerlos que se derritan con sal, como si fueran de esos gusanos caracoles, ¿verdad? Y cómo los echamos y cómo los reprendemos y cómo los encadenan. ¡No! Estamos aquí para hablar de Cristo y de su gracia y de su amor. Y los demonios los mencionamos de pasada como debemos de hacerlo, sin darles toda la importancia que a menudo les da mucha gente. Amén. El versículo 13 sigue diciendo, después Jesús subió a un monte y llamó a los que quiso y ellos se reunieron con él. Ahora, porque el evangelio según San Marcos va así bien rápido, no se nos dan muchos detalles acerca de lo que pasó aquí, pero Lucas sí nos da detalles acerca de lo que Jesús estaba haciendo aquí. Lucas nos habla un poco más acerca de lo que hizo y cómo se preparó para poder escoger aquellos que lo iban a seguir, aquellos que iban a andar con él. En Lucas capítulo 6, en los versículos 12 y 13, y creo que lo van a poner en la pantalla, Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, dice, Por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó, ¿qué? La noche orando a Dios. Al llegar el día, noten, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, esta iba a ser una decisión tremenda que iba a tener que tomar el Señor. Esta iba a ser una decisión de suma importancia para él. Esta iba a ser una decisión que iba a determinar quiénes iban a ser aquellos que le iban a ayudar a ministrar durante los tres años de ministerio que tuvo aquí en la tierra, pero que le iban a ayudar también o que iba a dejar encargados de ministrar y llevar las buenas novas del evangelio a todo el mundo. Entonces, era una decisión bastante seria que tenía que tomar. ¿Y qué fue lo que hizo antes de tomar esa decisión? Se fue a orar. ¿Cuánto tiempo? Toda la noche. ¿Saben que el Señor Jesús mismo nos dice que Él no hacía nada que su Padre no le dijera? Que Él no daba ni una palabra que su Padre no le hubiera dado a Él antes. Entonces, oraba para recibir del Padre lo que Él tenía que ministrar a la gente. Y cuando tenía que tomar una decisión importante, clamaba a Dios para que Él lo dirigiera, para que Él le dijera lo que tenía que hacer. ¿Y saben qué? Yo creo que muchas de las decisiones que nosotros tomamos, muchas de las decisiones importantes en nuestra vida que nosotros tomamos, tendrían un resultado algo diferente si como Jesús nos diéramos a la tarea de orar al Padre antes de tomarlas. ¿No creen ustedes? Si tan solo nos diéramos a la tarea, vamos a tener que tomar una decisión importante y nos diéramos a la tarea de buscar a Dios, de buscar al Padre, de buscar su voluntad, de pedirle que nos revelara esa voluntad perfecta en cuanto a esto que estamos pensando hacer. Yo creo que si hiciéramos eso más seguido, yo creo que muchas veces ni siquiera daríamos un paso al frente con lo que estamos pensando hacer. Nos detendríamos porque no hemos escuchado la revelación de Dios de lo que deberíamos hacer. Y a veces tomaríamos la decisión, pero la tomaríamos completamente seguros de que esto es lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Porque nosotros somos muy dados a seguir nuestros sentimientos, ¿no es cierto? Somos muy dados a sentir nuestros sentimientos, somos muy dados a hacer lo que nuestro corazón nos dice. ¿Pero qué nos dice el profeta Jeremías acerca de nuestro corazón? Que es malvado y engañoso. ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? Dios. Dios lo conoce. Él conoce nuestras motivaciones. Entonces, si vamos nosotros con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a escuchar de Dios, Él va a revelarnos a nosotros lo que en realidad nos está motivando a tomar la decisión que queremos tomar. Y si sentimos, no si sentimos, si escuchamos su voz, si percibimos que Él nos está tratando de dirigir en una dirección opuesta, aunque a nosotros no nos parezca que eso es lo que deberíamos hacer, si la tomamos, si tomamos esa decisión y confiamos y creemos en Él, las cosas saldrían diferentes. Entonces, es que yo creo que como Jesús debemos de poner más cosas en oración delante de Dios antes de tomar decisiones y entonces, entonces podremos estar seguros de que lo que estamos haciendo es de su voluntad y de su agrado. Entonces, se fue, oró toda la noche, bajó del monte y escogió a los doce. Se noten en el versículo 14, a doce de ellos los designó para que estuvieran con Él. Noten primeramente para enviarlos a predicar. Hemos estado haciendo un énfasis muy grande en que la razón por la que Jesús vino primeramente fue para predicar. Y todo lo demás que hacía, se hacía al derredor de la predicación. Así con los apóstoles también, a los apóstoles no los mandó a establecer ministerios de sanidad, ministerios de liberación, ministerios de dones espirituales, ninguno. Entonces, los mandó a enseñar, los mandó a predicar primero, pero, dice el versículo 15, y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Entonces, el mismo poder que Él tenía para predicar, el mismo poder que Él tenía sobre los demonios, los apóstoles lo iban a tener también y lo vemos a través del libro de Hechos. Vemos a Pablo echando fuera demonios, ¿verdad? Vemos a los apóstoles constantemente batallando con demonios. Entonces, vemos cómo ellos también tuvieron ese poder, pero los envió a predicar. Y luego nos da la lista de los apóstoles, versículo 16. Estos doce eran Simón, a quien puso por nombre Pedro. ¿Verdad? A Pedro lo conocemos porque fue que... Yo creí que iban a decir el primer papa, pero no, no fue el primer papa. Fue el que negó a Jesús, ¿verdad? Fue el que negó a Jesús. Tres veces lo negó. Y luego nos nombra aquí a Jacobo y su hermano Juan, hijos de Sebedeva, a quienes les puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Por qué creen que les puso hijos del trueno? Porque eran unos cabezas calientes. Cuando la gente en Samaria no quiso recibir al Señor Jesús, ¿se acuerdan lo que le dijeron al Señor? Señor, ¿quieres que oremos a Dios para que haga caer fuego sobre ellos? De volada, ¿no? De volada. Si no se someten, los sometemos, ¿verdad? Entonces, eran hijos del trueno. Y luego nos habla de Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo, ¿se acuerdan se llamaba Leví? Era expublicano, no exrepublicano, era expublicano, ¿verdad? Porque colectaba impuestos. Yo creo que si colectaba impuestos debió haber sido demócrata, ¿verdad? Pero bueno, pero esa es otra cosa. Después hablamos de eso. Pero en fin, escogió a este cobrador de impuestos. Escogió a Tomás. ¿Quién fue Tomás? Fue el que dudó, ¿verdad? Dudó de que Jesús hubiera resucitado. Si no pongo mis dedos en los huecos de su mano y en su costado, entonces no voy a creer. Y luego Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista. Y luego, por último, dice en el versículo 19, Judas Iscariote. ¿Qué fue? ¿Quién? El que lo traicionó, ¿verdad? Entonces, escogió, escogió alguna gente buena y otra mejor, ¿verdad? Digo, nosotros sabiendo lo que sabemos de algunos de estos camaradas, si fuéramos a establecer una iglesia, íbamos a escoger gente que nos ayudara a establecer esa iglesia para ponerla en el liderazgo de la iglesia, algunos de estos camaradas no la harían, ¿verdad? Algunos de estos camaradas no serían escogidos por algunos de nosotros. Claro que ya que sabemos quién fue Pedro y todos los demás, etc., y que todos tenían su lugar dentro del ministerio, ahora los podemos aceptar, pero nada más con lo que se nos dice acerca de ellos y lo que la Biblia nos habla acerca de ellos, muchos de nosotros no los escogeríamos. Pero, ¿saben qué? No importa, el Señor los escogió. Y antes de juzgarlos, antes de juzgarlos como gente no apta para el ministerio que Jesús los escogió para llevar a cabo, tenemos que recordar que nosotros tampoco somos gente apta para el ministerio que Dios nos ha llamado a hacer. Ninguno de nosotros es competente como para creer que cualquier cosa viene de nosotros. Y de hecho, yo creo que si meditamos más en las razones por las que el Señor nos escogió a nosotros, nos íbamos a poner a llorar. Lloraríamos, nos quejaríamos, porque nosotros no tenemos la tendencia a pensar de nosotros como la palabra de Dios nos describe. ¿Sí? Pero déjenme, o vamos a leerlo juntos para que no digan que yo soy el que lo está diciendo de mi propia cuenta. En primera de Corintios, en el capítulo 1, comenzando con el versículo 26, Pablo dice, consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, o sea que no hay muchos entre nosotros de sangre azul, ¿no es cierto? Versículo 27 sigue diciendo, sino que Dios eligió a quién? A lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Y a lo qué? Lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Digo, ya con eso tengo yo, ¿verdad? Digo, Dios me escogió por necio y me escogió por débil. ¿Ok? Gloria a Dios, porque eso es lo que soy sin Él. ¿Soy un necio? Pregúntenle a mi esposa y a mis hijos. Ellos lo confirmarán. Soy un necio y soy muy débil. ¿Sí? Pero lo hace para avergonzar a los sabios y lo hace para avergonzar a los fuertes. Pero noten que no se quedó ahí. En el versículo 28, también Dios escogió a qué? Lo vil del mundo. ¿Y lo qué? Lo menospreciado. ¿Y lo qué? Lo que no es. ¿Para qué? Para deshacer lo que es. Versículo 29 dice, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes, nosotros, ahora somos de Cristo, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención para que se cumpla lo que está escrito. El que se gloría, que se gloríe, ¿en qué? En el Señor. No podemos gloriarnos en nada, mis hermanos. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Estamos donde estamos por la gracia de Dios. Si somos muchos por su gracia, si somos pocos por su gracia, si somos, si tenemos mucha influencia es porque Él nos ha dado su influencia, si tenemos poca influencia es porque Él no nos ha querido dar más influencia, pero lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Ellos fueron escogidos por la gracia de Dios. Pablo nos dice que no debemos pensar más de nosotros mismos de lo que debemos pensar. Que tenemos que considerar a todos los demás mejores que nosotros. Y cuando nos vemos a la luz de cómo Pablo nos describe y por qué el Señor nos escogió, en realidad no tenemos nada de qué jactarnos. No tenemos nada de qué jactarnos. Los que estamos chaparritos, gorditos, curiositos, fue porque así nos hizo Dios. Hablen con Él. Los que son altos, morenos y cuadrados, como dice mi mamá, Dios nos hizo así. Somos lo que somos por la gracia de Dios, no por nada que nosotros hayamos logrado por nosotros mismos. Entonces, cuando vemos la lista de personas que escogió el Señor y vemos todo lo que hicieron, pensamos, ay Señor, pero te pasaste toda la noche orando y con eso fue con lo que pudiste salir. ¿No es cierto? A veces nos pasamos toda la noche orando y después tomamos decisiones y al principio parece como que la decisión no fue de Dios, fue equivocada, pero si le damos tiempo, si en realidad ponemos nuestra fe en Él y dejamos que Él empiece a hablar, Él va a hacer que todas las cosas nos sirvan, ¿para qué? Para bien. ¿Por qué? Porque le amamos y hemos sido llamados conforme a su propósito. ¿Verdad? Porque somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Dios, Él es nuestra redención, Él es nuestra santificación, Él es nuestra justificación y nuestra sabiduría. Ahora, los siguientes versículos, vamos a ver algo que pudiera ser un tema muy profundo, pero no nos vamos a profundizar mucho en ello, porque creo que en la misma lectura de las Escrituras tenemos la respuesta a lo que se nos está tratando de decir aquí. Noten el versículo 20, Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer, Él y sus discípulos. Y cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. Es una manera medio educada de decir, está loco. Sus familiares pensaban que estaba loco. Sus familiares no veían a Jesús como alguien cuerdo, no lo veían como alguien que estaba haciendo la obra de Dios, lo miraban como que estaba loco. Hay algunos de nuestros familiares que nos ven a nosotros como que estamos locos, ¿verdad? ¿Pero nos importa? No. ¿Por qué? Porque no estamos locos, estamos cuerdos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Pablo apareció delante de Agripa y le empieza a dar testimonio y le habla de las Escrituras? ¿Se acuerdan lo que le dice Agripa? Ay, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco, ¿verdad? ¿Qué pasa a nosotros? Ay, tanta Biblia te está volviendo fanático, te está volviendo, te está zafando con tanta Biblia, ya deja la Biblia un poco, ¿verdad? Te está llenando la cabeza de ideas alocadas, ¿sí? Pero no somos nosotros los locos, si hay alguien cuerdo en este mundo, somos los que hemos llegado a la conclusión de que necesitamos a Cristo en nuestras vidas y ahora somos salvos y tenemos la vida eterna, ¿verdad? Eso es cordura. Locura es que la vida eterna esté a la disposición de la gente y la gente no esté dispuesta a tomarla por la gracia de Dios. Eso es una locura, ¿no creen? Pero aquí ellos crecieron que estaba loco. Quizás la forma en la que en la que escuchaban que hablaba los líderes religiosos, quizás las obras sobrenaturales que estaba haciendo, que no entendían, quizás la forma en la que andaba de un lado para otro ministrando y quizás el que se fuera a orar por toda una noche, quizás todo eso los hacía pensar que estaba loco. Quizás oían hablar a los escribas si los fariseos entre sí y oían lo que decían de él y decían, hombre, este está loco, lo van a matar. Pero cual fuera la razón, sus familiares se lo querían llevar a casa porque pensaban que estaba completamente loco. En el versículo 22 noten, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, a este lo domina Belzebú y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Acuérdense, lo último que hizo fue que este endemoniado se postró delante de él y los demonios lo reconocieron como el hijo de Dios y los expulsó y les dijo que se quedaran callados. Y estos hombres que lo habían seguido, que habían venido a verlo de Jerusalén, vieron eso y su conclusión de que él hubiera podido hacer lo que hizo fue que él estaba gobernado por Belzebú. Belzebú era Satanás mismo. Y decían que Jesús expulsaba a los demonios por el poder del príncipe de los demonios, por Satanás. De nuevo, aquí no se nos da, no se nos da mucho detalle, pero en el Evangelio según San Lucas también se nos recuenta que Jesús se le acusaba de echar demonios fuera porque estaba controlado por el jefe de los demonios. Lean conmigo en Lucas capítulo 11, en los versículos 14 al 15, dice ahí, Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar y la gente quedó asombrada. Pero algunos dijeron, este expulsa a demonios por el poder de Belzebú, príncipe de los demonios. Entonces, ¿qué estaban haciendo aquí estos hombres? Estaban diciendo que todo lo que Jesús estaba haciendo, estaban diciendo que las grandes obras que Jesús estaba haciendo, las estaba haciendo porque el mismo diablo estaba dentro de él. Porque el mismo diablo estaba dentro de él. ¿Sí? Estaban diciendo básicamente que él estaba poseído por Satanás y que la única forma en la que podía hacer lo que estaba haciendo era porque Satanás lo estaba controlando. Pero noten lo que dice el versículo 23, entonces Jesús los llamó y en parábolas les dijo, ¿y cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. La lógica de Jesús es tremenda aquí, ¿verdad? ¿Cómo va Satanás a expulsarse a sí mismo? ¿Verdad? Es como la gente que dice que tenemos que perdonar nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos a perdonar nosotros mismos? ¿A quién se le hace difícil perdonarse a sí mismo por las necesidades que comete? Nadie, ¿no es cierto? Yo tengo una forma tan exquisita de justificar todas las estupideces que hago que mi esposa siempre me dice, ¡qué bárbara! Tú me puedes convencer a mí de que yo tengo la culpa cuando tú eres el que tiene la culpa. Es cierto, si alguna vez escuchan, no es que tú te tienes que perdonar a ti mismo. Nunca vuelvan a hablarle a esa persona. Nunca vuelvan a pedirle consejo a esa persona. O aquellos que dicen es que tienes que amarte a ti mismo antes de poder amar a otros. ¿Alguna vez les han dicho eso? ¡Oh my goodness! El más grande problema que tengo yo es que me amo demasiado a mí mismo. Yo sé cómo amarme a mí mismo, créanme, no necesito aprender a amarme a mí mismo. Me amo. Qué lindo soy, qué bonito soy. ¿Cuánto me quiero? No se implica que ya sabemos amarnos a nosotros mismos, por lo tanto debemos de amar a los demás así como nos amamos nosotros mismos. Pero esa es la lógica que están usando ellos y aquí el Señor Jesús les dice, piensen por favor, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. La unión hace la fuerza, ¿no es cierto? El pueblo, unido. No son políticos ustedes, no son de izquierda. A ver, el pueblo, unido. Mexicanos, por favor, no vayan a votar por AMLO, ¿ok? En fin, ese es otro sermón también. Bueno, volvamos. No es lógico, les está diciendo Jesús, no es lógico que eso suceda. No se puede. Noten el versículo 25, si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer. Sabemos lo que pasa en las casas, en los hogares divididos, ¿verdad? Donde los esposos no son creyentes, los dos, en donde los hijos están contra los padres y los padres contra los hijos. Son hogares. No, puede llegar la destrucción si no hay de repente un acuerdo en el cual todos empiecen a buscar al Señor. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 26, y si Satanás se subleva contra sí mismo y se divide, tampoco puede permanecer. Su fin habrá llegado. Nadie puede entrar en la casa, presten atención al versículo 27, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias si antes no lo ata. Entonces, sí podrá saquear su casa. De nuevo, tiene sentido, ¿no creen? Lo que quiere decir es que para que Jesús pudiera hacer lo que estaba haciendo, que era echando fuera demonios, él tenía que ser alguien aún más poderoso que Satanás. Y si él era alguien más poderoso que Satanás, entonces estas personas que lo estaban acusando de ser poseído por Satanás, de ser movido por Satanás, tenían algo de qué preocuparse, ¿no es cierto? Porque si él era más poderoso que Satanás y podía someter a Satanás, entonces tenían algo de qué preocuparse porque todo lo que les dijera iba a ser entonces cierto y tenían por qué temerlo. ¿Sí? Entonces, era lógico que no estaba haciéndolo por poder de Satanás, lo estaba haciendo porque él era más poderoso que Satanás. El apóstol Juan escribe en primera de Juan en el capítulo 3, y el versículo 8, noten lo que dice, el que practica el pecado es que del diablo, porque el diablo peca desde el principio y luego noten la segunda parte del versículo 8 ahí, para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Entonces, no era que estaba poseído por Satanás, obviamente, era porque para esto se había manifestado para deshacer las obras del diablo y el poseer a gente es una obra del diablo y estaba deshaciendo esa obra de Satanás sobre esas gentes que tenía poseídas. Y déjenme decirle algo, Jesucristo todavía sigue deshaciendo las obras del diablo, sigue deshaciendo las obras del diablo en nuestra vida, sigue deshaciendo las obras del diablo en nuestro corazón, sigue deshaciendo las obras del diablo en nuestra mente, sigue deshaciendo las obras del diablo en nuestra casa, Jesucristo sigue teniendo el poder para deshacer las obras del diablo, pero tenemos que someternos a él y a su voluntad porque a menudo deshacer las obras del diablo implica que él va a tener que desarraigar muchas cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro hogar, a las que nosotros nos hemos acostumbrado y cuando Él quiera desarraigarlas, vamos a tener problemas y vamos a ser esas personas que dicen, pero ¿por qué? ¿por qué esto? ¿por qué esto? Si con esto no le hago daño a nadie. Bueno, Dios ha determinado que es algo que es dañino para alguien o algo y si Él decide desarraigarlo, tenemos que someternos a Él y a menudo lo que Él está haciendo es deshaciendo obras que el diablo ha venido a levantar en nuestro propio hogar, porque a veces estamos tan preocupados por cuidar la puerta delantera de nuestro hogar, la puerta delantera de nuestro corazón, la puerta delantera de nuestra vida para que Satanás no entre, que dejamos la puerta de atrás completamente abierta y cuando menos pensamos ya vinieron los demonios de Satanás y se metieron e hicieron de las suyas y nos volteamos y vemos el estado de nuestra casa y decimos, pero ¿cómo pasó esto? Pero no estábamos a las vivas, no estábamos cuidando las entradas, no estábamos pidiéndole a Dios Señor en lo que a mí me falte sabiduría, en lo que a mí me falte poder, en lo que a mí me falte visión, tú ven y suple para esa sabiduría, ese poder y esa visión, porque es solamente así que podremos hacerlo. Entonces, Él estaba deshaciendo las obras del diablo, pero estos hombres no podían reconocerlo, porque si lo reconocían como tal, entonces significaría que estaban dando validez al ministerio de Jesús y se tendrían que preguntar por qué entonces no le creían. Por eso hay gente que ve el cambio en nuestras vidas y no puede darle crédito a lo que ve, pero tampoco puede darle crédito a Jesús, porque si le da crédito a Jesús, entonces tiene forzosamente que preguntarse entonces si es Jesús el que ha llevado a cabo este cambio en ellas, si es Jesús el que ha llevado a cabo este cambio en él, si es Jesús el que ha llevado a cabo este cambio en estas personas, entonces esa es razón suficiente para que yo me quiera someter y yo no me quiero someter, entonces por lo tanto no es Jesús, no es Jesús, no es la Biblia, no es el Espíritu Santo de Dios. Jesús, ha de haber ido con algún terapeuta, ha de haber ido con algún psiquiatra, ha de haber ido con algún psicólogo, pero Jesús no puede ser cualquier otra cosa menos Jesús, porque el reconocer que es Jesús y el reconocer que tiene poder sobre todas estas cosas, eso me hace pensar que yo también tengo que creer en él y no quiero creer en él. Entonces había algo, algo que miraban en él y tenían que descontarlo de alguna manera y había algo más que los preocupaba, porque el hecho de que él hiciera todo lo que estaba haciendo estaba causando que más gente y más gente cada vez creyera en él o comenzara a creer en él. En Juan capítulo 10, los versículos 20 y 21, se nos dice ahí, miren, muchos de ellos decían, tiene un demonio y ha perdido el juicio, de nuevo está loco, ¿por qué hacerle caso? Versículo 21 dice, otros decían, estas palabras no son de un endemoniado, ¿acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Entonces había gente que estaba empezando a dudar de lo que ellos decían, estaba empezando a dudar de la lógica que ellos presentaban y estaban diciendo, no puede ser un endemoniado, es imposible, los demonios no hacen nada por el bien de las personas, los demonios vienen a destruir, Satanás desde el principio es un mentiroso y padre de mentiras, Satanás está aquí para destruir, matar y robar, no para devolverle la vista a un ciego, al contrario, está para evitar que la vista se le devuelva a un ciego, porque la que la vista se le devuelva a un ciego, es una razón más por la cual creer en el poder de Dios. Cuando nosotros andábamos en el mundo, estábamos perdidos en nuestras transgresiones y pecados, estábamos completamente ciegos a las cosas de Dios. Y luego, cuando venimos a Cristo, abrió por el poder de su Espíritu Santo, abrió nuestros ojos y finalmente pudimos ver, y cuando vimos claro, empezamos a proclamar lo que ahora vemos, como aquel ciego, que el Señor Jesucristo le devolvió la vista, y como nos juzgan, y no quieren ver que vemos, para ellos nos hemos hecho más ciegos todavía, porque ahora nosotros ya no vemos claro lo que ellos ven tan claro, ellos ven tan claro que nos lavaron el cerebro, ellos ven tan claro que nos echaron un polvito, y ahora nosotros hemos creído, ellos ven tan claro que nos tomamos el Kool-Aid, y por eso nos convencieron de que siguiéramos a Cristo, pero ellos no ven la claridad espiritual que nosotros vemos, ellos no ven que hay un mundo después de este, que hay una vida después de esta, que va a durar una eternidad, comparado con los 70, 80 años que vayamos a vivir en esta vida, lo que sigue es una eternidad, y porque no ven esa vida que viene, por eso se aferran a esta, y tratan de sacarle el jugo a esta, y tratan de todo lo que hacen, lo hacen para que esta vida sea mejor, para que esta vida les dé más, para que este mundo pueda, sea lleno de comodidades, y esté lleno de, sin pensar en la vida que viene, que va a ser para toda una eternidad, ¿quién es el ciego entonces? ¿Quién es el que está controlado por Satanás? ¿Quién es el que tiene cubiertos los ojos? Por lo engañoso de este mundo, son ellos, son ellos, y luego, les da una advertencia, les da una advertencia, a pesar de lo que estos hombres están haciendo, aún así el Señor les advierte, que no vayan a ir más allá de los límites, de donde ya no van a poder volver, noten que estos hombres, no habían cometido aún, un pecado, necesariamente, pero les va a advertir acerca del pecado, imperdonable, para que no lleguen a ese punto, de cometerlo, y no pueda haber vuelta atrás, noten lo que les dice, ahí en el versículo 28, de cierto les digo, que a todos ustedes, se les perdonará, todo pecado, y toda blasfemia, ¿cuánto pecado? ¿cuánta blasfemia? Versículo 29, pero el que blasfeme, contra el Espíritu Santo, jamás, ¿cuándo? Jamás será perdonado, sino que será culpable, de un pecado, eterno, entonces, hay un punto, al cual se puede llegar, del cual, ya no hay regreso, y esa es la blasfemia, contra el Espíritu Santo, si se llega a blasfemar, contra el Espíritu Santo, entonces, no hay forma, de arrepentirse de ello, no hay perdón, para ello, ¿entienden lo que eso es? El que llega a blasfemar, el Espíritu Santo, ya no hay forma, que se arrepienta de ello, no hay forma, que pueda ser salvo, perdonado, por ese pecado, ah, yo sé, cuando uno habla, acerca de esto, mucha gente piensa, ¿habré cometido yo, ya ese pecado, imperdonable? Porque muchas veces, me he dado cuenta ya, que muchas veces, escuché el Espíritu Santo, pero lo rechacé, muchas veces, escuché su consejo, pero decidí no seguirlo, muchas veces, leí la palabra, y supe que el Señor, a través de su Espíritu, me estaba diciendo algo, pero lo ignoré, ¿habré cometido, ese pecado ya? Hmm, que tormento, ¿verdad? Tormento tan grande, pero saben que Jesús, no está en el negocio, de atormentar a la gente, si estamos sintiendo, si alguno de nosotros, está sintiendo, ¿habré cometido ese pecado ya? ¿Saben qué quiere decir? Que todavía no lo han cometido, porque preocuparnos, por haber cometido pecado, únicamente puede ser, traído a nuestro corazón, por el Espíritu Santo, lo que quiere decir, que el Espíritu Santo, aún no nos ha dejado, cuando podamos pecar, y el Espíritu Santo, nos diga algo, y no sintamos, la convicción, que nos trae al corazón, no condenación, convicción, es cuando nos debemos, de preocupar, pero mientras nos preocupemos, no, 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 no lo hemos cometido todavía, porque el Espíritu Santo, sigue, buscándonos, si, ahora, la palabra blasfemar, para que podamos entender, mejor, la palabra blasfemar, o blasfemia, quiere decir, cuando se hablan con palabras, injuriosas, para dañar, o menoscabar, hacer menos, si, a la persona que está hablando, o haciendo una obra, en este caso, es una palabra injuriosa, contra Dios, y de nuevo, en este caso, contra el Espíritu Santo, si, noten como lo dice Lucas, en Lucas capítulo 12, los versículos 8 al 10, Jesús hablando aquí, dice, yo les digo, que a todo aquel, que me confiese delante, de los hombres, también el Hijo del Hombre, lo confesará delante, de los ángeles de Dios, pero el que me niegue, delante de los hombres, se le negará, delante de los ángeles de Dios, toda palabra, que se diga en contra, del Hijo del Hombre, será perdonada, pero noten, toda blasfemia, en contra del Espíritu Santo, no será perdonada, ¿por qué? porque se está menoscabando a Dios, se está injuriando a Dios, se está hablando, en contra de Dios, en el versículo 30, noten lo que dice, y es que ellos, habían dicho, este tiene un espíritu, impuro, ahora como les digo, muchas personas se preguntan, ¿cuál es la blasfemia, en contra del Espíritu Santo? y algunos se preguntan, si ellos habrán cometido, ese pecado, pero la blasfemia, del Espíritu Santo, primeramente, tienen que ver, con el ministerio, de ese Espíritu Santo, y Jesús, hablando, de cuando el Espíritu Santo, viniera, nos dijo, que el Espíritu Santo, nos iba a convencer, ¿de qué? de pecado, de justicia, y de juicio, y también nos dijo, que el Espíritu Santo, iba a dar testimonio, ¿de quién? de él mismo, por lo tanto, cuando alguien, persistentemente, rechaza, la obra del Espíritu Santo, quiere hacer, que la obra, que el Espíritu Santo, quiere hacer en él o ella, y cuando se tiene, un rechazo continuo, establecido, de lo que él quiere decirles, acerca de Jesús, entonces, está blasfemando, en contra, del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo, constantemente, los está llamando, ven a Jesús, eres pecador, ríndete delante de él, necesitas el perdón de Dios, y la persona, Espíritu Santo, ¿qué Espíritu Santo? ni ¿qué Espíritu Santo? El Espíritu sigue insistiendo, y sigue llamándolo, y la persona sigue, continuamente, persistentemente, rechazando esa obra, no escuchando el testimonio, del Espíritu Santo, y entonces, ha cometido, la blasfemia, contra el Espíritu Santo, y nunca será perdonada, y déjenme decirles algo, no porque, sea un pecado, muy grande, para que Dios, lo pueda perdonar, Dios puede perdonar, todo pecado, pero porque, es una actitud, del corazón, al cual, no le importa, nada, recibir, el perdón de Dios, y porque, no le importa, nada, recibir, el perdón de Dios, por lo tanto, no va a tener, el perdón de Dios, porque no quiere, el perdón de Dios, y déjenme decirle algo, Dios, no se va a llevar, a nadie, al cielo, que no quiera estar con él, a nadie, ese sería el castigo, más grande, sería la crueldad, más grande, que Dios hiciera, si él se llevara, a alguien, al cielo, que no quiera estar con él, y hay gente, que no quiere estar con él, y por eso, cada vez, que el Espíritu le habla, lo rechaza, y lo rechaza, y lo rechaza, y lo rechaza, y esa es la razón, por la que esto, está escrito en la Biblia, si, Harry, Ironside, es un comentarista, muy bueno, escribe estas palabras, en uno de sus libros, creo que la cita, la van a poner, si, Harry Ironside, dice, estas palabras, nunca fueron intencionadas, para atormentar, a las almas, ansiosas, que honestamente, desean el conocer a Cristo, pero estas palabras, están como un faro, luminoso, que advierte, sobre el peligro, de persistir, en el rechazo, del testimonio, del Espíritu, acerca, de Cristo, hasta que la mente, cauterizada, ya no responde, al mensaje, del Evangelio, entonces, esto que estamos hablando aquí, es que el Señor Jesús, dijo, no lo dijo, para atormentar, para que todos, salgamos de aquí hoy, habré cometido el pecado, habré blasfemado, contra el Espíritu Santo, ya habré cometido, ese pecado imperdonable, de nuevo, si nos estamos preocupando, por si lo cometimos o no, quiere decir, que todavía no lo hemos cometido, porque el Espíritu Santo, sigue queriendo hacer, su obra en nosotros, de convencernos, del pecado, de convencernos, del juicio, de convencernos, de la justicia, pero si alguien, está oyendo, y está diciendo, a ver, hasta cuando termina esto, ya me cansé, de eso del Espíritu Santo, yo diría, tengan cuidado, no vayan a llegar, a ese punto, de donde no van a poder, volver, por eso, la escritora, los hebreos, nos dice, en Hebreos, capítulo 3, los versículos 7, y la primera parte, del versículo 8, por eso, como dice, el Espíritu Santo, si ustedes, oyen, hoy su voz, que dice, no endurezcan, su corazón, por eso, la palabra de Dios, constantemente, nos está diciendo, tanto a cristianos, como no cristianos, si oyen, hoy, su voz, no endurezcan, su corazón, incrédulo, que pudieras estar, entre nosotros, que has estado, escuchando, la voz de Dios, que has estado, escuchando al Espíritu Santo, constantemente, atrayéndote, a Él mismo, constantemente, llamándote, a que recibas, su perdón, su amor, su gracia, su misericordia, y lo has estado, rechazando, deja de rechazarlo, es lo que quieres, darte vida eterna, cuando dejes este mundo, y una vida plena, aquí, en este mundo, creyente, creyente, que te has revelado, contra el Espíritu Santo, que te ha hablado, una y otra, y otra vez, acerca de ciertas cosas, que hay en tu vida, que hay en tu corazón, con el que estás ofendiendo, a Dios, si oyes, hoy, su voz, no endurezcas, tu corazón, pide perdón, confiesa tu pecado, porque si confesamos, nuestros pecados, que pasa, él es fiel, y justo, para perdonarnos, nuestros pecados, y limpiarnos, de toda maldad, que bueno, que Dios haya puesto, cosas como estas, en la palabra, que nos hagan pensar, verdad, que nos hagan reflexionar, que nos hagan preguntarnos, habré yo blasfemado, ya contra el Espíritu Santo, y que bueno, también recibir, el consuelo, de saber, que mientras, haya ese temor, de pecar contra Dios, el Espíritu Santo de Dios, todavía está obrando, en nosotros, pero que temor, cuando escuchamos, cosas como estas, y no hay, ni una reacción, no sentimos nada, porque entonces, quiere decir, que quizás, el Espíritu Santo, ya nos ha dejado, así es que, mis hermanos, y hermanas, amigos, y amigas, esta mañana, les pido, si oyen, hoy, su voz, no, endurezcan, su corazón, cristiano, vuelve a él, dobla tu rodilla, delante de él, una vez más, reconoce, lo como el hijo de Dios, incrédulo, con más razón, ven a él, y ya, delante de él, reconoce, lo como el hijo de Dios, y Señor, de tu vida, oremos.